Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de Malvinas. Hoy vamos a hablar sobre las pérdidas aéreas de Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, un conflicto bélico de gran importancia histórica en el que Gran Bretaña despegó una considerable cantidad de aviones, pero en el que también sufrió pérdidas significativas. Por eso, hoy analizaremos en detalle cuántos aviones perdió Gran Bretaña en las Malvinas. Sin más preámbulos, comenzamos. Y es que la guerra de las Malvinas fue un conflicto que puso a prueba las capacidades militares de Gran Bretaña y Argentina en el Atlántico Sur. En este contexto, la aviación militar desempeñó un papel crucial, y la pérdida de aeronaves británicas durante el conflicto tuvo un impacto significativo en la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Británica en la región. Ahora bien, en cuanto a la cantidad de aeronaves que perdió Gran Bretaña durante este conflicto bélico, y como suele suceder frecuentemente en conflictos militares, las cifras oficiales son objeto de disputa y pueden no reflejar completamente la realidad de lo sucedido en el campo de batalla. Sin embargo, existen registros que proporcionan una visión aproximada de las pérdidas sufridas por la Fuerza Aérea Británica durante el conflicto. Según los registros disponibles, se estima que el Reino Unido perdió un total de 35 aeronaves durante la Guerra de las Malvinas. Estas pérdidas incluyen una variedad de aeronaves utilizadas en diferentes roles y misiones durante el conflicto. Entre las aeronaves perdidas se encuentran BAC Sea Harrier F-RS 1, 7 unidades BAC Herrier E-GR 3, 4 unidades Boeing Chinook H-C 1, 3 unidades Bestland Siken H-C 4 barra diagonal A-S, 5 unidades Bestland W-Sex-S 3 barra diagonal U-5, 9 unidades Bestland Links A-S 2, 3 unidades Bestland Scout A-1, 1 unidad Aerospatial E-342 Gaseya A-1, 3 unidades Los Sea Harriers, los mejores cazas del conflicto Los Herries y Sea Harriers, siendo aviones de combate verticalmente despegables, demostraron ser activos valiosos en la defensa y el ataque de las fuerzas británicas en las Malvinas, ya que su versatilidad les permitió operar desde portaaviones o bases aéreas en tierra, lo que los convirtió en una herramienta estratégica clave para la Fuerza Aérea Británica en el conflicto. Sin embargo, esta versatilidad no los protegió completamente de los riesgos del combate en un ambiente hostil. Y es que los enfrentamientos aéreos con la Fuerza Aérea Argentina fueron responsables de una parte significativa de las pérdidas de aviones británicos en las Malvinas. Los Herries y Sea Harriers se enfrentaron a aviones de combate argentinos como los Mirage 3 y los A-4 Skihawk, que representaban una seria amenaza para las fuerzas británicas en la región. Además, la defensa antiaérea terrestre y naval de Argentina también contribuyó a aumentar el riesgo para las aeronaves británicas durante las operaciones aéreas sobre las Malvinas. Además de las pérdidas en combate, muchos aviones británicos sufrieron daños debido a factores como accidentes durante las operaciones de despegue y aterrizaje, fallas mecánicas y condiciones climáticas adversas. Estos incidentes, aunque no fueron directamente atribuibles a la acción enemiga, contribuyeron significativamente al número total de aeronaves inutilizadas durante el conflicto. A continuación, te presentamos un breve recuento de algunas de las pérdidas sufridas. 23 de abril, un helicóptero Sikwen experimenta un incidente en Georgias. 1 de mayo, 10 Herries son destruidos en las cercanías de Puerto Argentino. 2 de mayo, un C-Harrier es derribado por fuego de cañón de 20 milímetros en Puerto Argentino. 4 de mayo, 3 Herries son derribados en la base aérea Cóndor Malvinas. Además, existe la posibilidad de que el portaaviones Hermes haya sido impactado por un Exocet. 6 de mayo, 2 Herries son derribados al norte de la Isla Soledad. 17 de mayo, un helicóptero Sikwen es derribado en costas argentinas. 18 de mayo, un helicóptero Sikwen choca con un Albatros, según fuentes argentinas, derribado. 19 de mayo, un helicóptero Sikwen se estrella. 21 de mayo, se derriban 3 Sea Harriers y un Sikwen. 22 de mayo, se derriba un Herrie. 23 de mayo, un Herrie se estrella durante una salida nocturna del portaaviones Hermes. Y es que las cifras de pérdidas de aeronaves británicas durante la guerra, aunque pueden no ser completamente precisas, proporcionan una idea general del impacto que tuvieron. Es importante destacar que, Londres resolvió mantener como secreto de estado toda la documentación vinculada con la guerra de las Malvinas por 90 años, o sea, hasta 2072. Por lo que para esa fecha se espera conocer las cifras oficiales de pérdidas de Reino Unido. Pero hay indicios de que en total las bajas sufridas involucraron la pérdida de más de 154 aeronaves, accidentadas o derribadas por la artillería argentina. Cada una de estas aeronaves representaba un valioso activo para la Fuerza Aérea Británica, y su pérdida afectó la capacidad operativa y táctica de las Fuerzas Británicas en el teatro de operaciones. En cuanto a las circunstancias que llevaron a la pérdida de estas aeronaves las mismas fueron diversas, e incluyeron combates aéreos, ataques terrestres y accidentes durante las operaciones de vuelo. En muchos casos, las tripulaciones y pilotos británicos mostraron un coraje excepcional y habilidades de combate para enfrentarse a las amenazas argentinas y cumplir con sus misiones a pesar de las adversidades. Es importante tener en cuenta que estas cifras son solo una parte de la historia de la Guerra de las Malvinas. Detrás de cada aeronave perdida hay historias humanas de sacrificio, valor y determinación. Cada una de estas pérdidas representó una tragedia para las familias de los pilotos y tripulantes, así como un golpe para la moral de las Fuerzas Británicas en el campo de batalla. Amigos, hemos llegado al final de este video. Sin embargo, antes de despedirnos, nos encantaría escuchar sus opiniones sobre el contenido que compartimos. ¿Hay algún detalle adicional sobre estos aviones que les gustaría agregar y que no mencionamos? Los invitamos a compartirlo en los comentarios. Además, les recordamos que pueden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido futuro. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.